Buenas noches, buenas noches a todos y a todas aquí en Balanzas Radio Show. Ya están entendiendo un poco el mensaje que tengo varias semanas enviando, que le estoy diciendo que sin propuestas no se va a llegar al poder. Hablando de carne, hablando de arroz, hablando de habichuela, como si fuese un bodeguero o un supermercado, no se llega al poder. Esta es la antesala de lo que va a suceder en las presidenciales. El gran perdedor va a ser el PLD. Quien va a salir por la puerta de atrás va a ser Leonel Fernández. Y quien va a salir victorioso va a ser PRM. Y aquí está la antesala de lo que va a suceder. Yo espero que puedan entender, y no soy político, ni soy partidario de ningún partido político, pero la lógica, y si tú analizas las redes y analizas las encuestas, más los mensajes que te hacen llegar de informaciones, te das cuenta de que el pueblo está cansado, el pueblo ya no se puede venir con politiquería barata. Hay que tener propuestas. Esto no es nada más tu ataque al contrincante. ¿Qué tú vas a hacer por tu provincia? ¿Qué tú tienes planificado para tu país? No es nada más criticar, criticar y criticar. Ya esos viejos dinosaurios que quieren venir con vieja política, tienen que entender que eso no funciona ni va a funcionar. El PLD y las fuerzas del pueblo, que se preparen, porque no es nada más el 2024. Yo se lo analicé, y si no me equivoco también lo hice en el programa cuando tuvimos en vivo. Yo lo analicé, el PLD y las fuerzas del pueblo no van a haber gobierno por ahora. No van a haber gobierno. Bueno, en el 2028 no van a haber gobierno debido a que no tienen jóvenes, no están preparando gente que tengan preparación política, que tengan propuestas, que tengan carisma. Esto mismo viejo de cuando Cuca bailaba, ya la gente le conoce las mañas, conocen que lo que andan es buscando beneficio económico para ellos y sus amistades. Y la gente ya le cogió la seña. Si el PLD no se renueva y vota a toda esa gente, si en verdad le interesa ser gobierno y a las fuerzas del pueblo, si no le interesa, que yo sé que es una monarquía de partido, si no le interesa tener propuestas y preparar a alguien, no van a haber gobierno por ahora. El PRM va a seguir enganchado ahí en el 2028, porque la inteligencia que tuvo el PRM fue que creó una base de jóvenes con carisma y preparados que van a seguir gobernando. Ahí tú tienes, yo se lo mencioné, a Farid Raful, ahí tú tienes a Carolina Mejía, ahí tú tienes a David Collado, ahí tú tienes a Yayos San Lobatón, a muchísima gente que están preparados y que son jóvenes, que tienen propuestas, que van a seguir tal vez gobernando y van a ganar. Así que guarden este mensaje para los que vienen para las presidenciales. El PRM sigue gobernando y va a arrasar también. No, y luego se pierde. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no.